El Torreón Ese es mi objetivo en este juego tan caro Supongo que tendré que seguir jugando Debo retocar el modelo para que se ajuste al edificio Antes de que se venga abajo Eh... ¿Cómo mierda? Si no sé cómo es el edificio Esto es inútil Si no conseguimos que un escudado tire la puerta abajo Estaremos aquí toda la noche Jodido Abajo hay tres Ahí, no Tres Después Eh... ¿Así sería? No Así Así Teodork Iswick Sirviente del León Sí Por orden del mismísimo varón Elias Northcrest Debe presentarse ante su guardia ¿Cómo mierda? Oh, puta ¿Cómo es esto? Eh... No Si no es Este está bien Sí, el de abajo está bien Este es que no sé si está bien No, así es Ahí está Es que me cago porque una de las luces de enfrente estaba apagada O sea, una de las luces del torneo estaba apagada Y la conté como doy No la vi O sea, debería estar ahí Pero estaba apagada Entonces, me cago Roba los planos y escapa Eh... ¿Esto es plano? Ahora va a salir corriendo ¡Abra ese Iswick! ¡Abra esa puerta! ¡El arquitecto! ¡Asesinado! ¿El S suicidó? O sea, ese judió todo Eh... Querido Me cago Hay un perro ahí que ni siquiera es donde mierda está Ah, esto era la parte del trailer Bueno, se movilizó un montón Oye Oye, qué mierda Espérate Eh... No me dio tiempo ni de moverme ¡Qué hijo de puta! Se me colgó el juego y de repente pasa toda la cinemática en un segundo Y apenas avanzo tengo la mierda esa del coso De la mira, esa porquería Y me muerde ¡No te muevas! ¡Abrá esa puerta al arquitecto! ¡Asesinado! ¡Me pasé la lengua sin querer la puta madre! ¡A eso no te metrabes ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Mantenemos shift! ¡Mantenemos shift! ¡Mantenemos shift! ¡Mantenemos shift! ¡Salta! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ahora dónde mierda! ¡Ahora dónde mierda! ¡Ahora dónde mierda! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Hola, qué tal! ¡Ah! ¡Uf! ¡Se la esquive! ¡No! ¡Dónde me puedes! ¡Ves! ¡Dale mierda! ¡Venga, acá estoy más o menos! Ahí está Se continúe corriendo ¡Vamos! ¡Salta! ¡Uy, me están persiguiendo! ¡Pero todos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cuervos! ¡Fuera! ¡Oh my God! Ahí está Está bueno el traje ahí, dele ¡Veamos! Esta abertura en la base Es un respiradero de vapor o un pozo de ventilación Sería un suicidio colarse por ahí Esto debería devolverme el elemento sorpresa ¿Y esto qué es? La gran caja fuerte del varón ¡Oh! 30, 11, 98 Se rumoreaba que era grande como una casa Y estaba llena de oro Mmm, 30, 11, 98 Ok A ver No creo que me la encuentre O que la logre abrir Pero vamos a tratar de anotarlo A ver 30 Eh La pisera de mierda Te tengo al lado Y cuando necesito usarte No servís Era 30, 11, 98 Creo que sí Bueno, listo Veamos ¿Puedo ir? Allá arriba ¡Uh! Mira Por la cuerda Por aquí Por aquí Vamos No sé cuánto tiempo voy grabando Después de esto quería ver si podía grabar Una parte de Fallout Ve como subo ¿Por acá? Ah, sí ¿Dónde mierda estoy? Encima no tengo más flechas de las mierdas Esa La que más necesito Y no tengo más Me quedé sin nada Me gasté las dos al pedo ¡Oh, listo! Eh, robé del viejo libro O sea Genial, me cago en la... Ahí está Me hizo grabar y se colgó feo ¿Y por qué sigue explotando todo el torreón? Pues supongo que una de las rocas le caerá la estatua Los efectos de luces Hacen que se me cuelgue todo feo Las chispas y toda esa mierda Mételo en el torreón Si me dejases moverme Ahí está, gracias A ver Uh, las llamas no La puta madre Me va 8 FPS el juego Bueno, ahora se me quedó colgado directamente Eh, acá voy Vamos, 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 listo Ahora me va 22, 23 Mala mierda Si se me quedaran 22, 23 FPS estaría bien Pero el tema es que mierda es eso Vamos a plantar El tema es que En los lugares de muchas luces y muchas sombras Se vuelven locos los FPS Los FPS y suben, bajan, suben, bajan, suben Bajan, suben, bajan, suben, bajan El torreón se me ha llegado a la mierda ¿Pero qué onda? ¿Lo están atacando? ¿Qué implotó? ¿Qué sucedió aquí? Uy, se fue a la mierda el puente Si no fuese idea mía Diría que es demasiado arriesgada Vaso, empiezo a pensar que eres una mala influencia Ah, va Ah, va Ah, va ¿Dónde mierda? Ay, la mierda Ay, la mierda Corre, corre, corre Pero corre, hijo de puta Corre Move Holy shit No Métete en el tubo ¿Qué fue eso? Oh Qué bonito, eh Múvete, múvete, múvete Múvete Gracias, eh No te moviste ni mierda Maldito Aquí estoy Ya descubrí cuál era el botón que usaba Era este Barra Era de frente y barra Si tan solo me dejases moverme Ahí está, listo Así Y se me colgó otra vez la puta Pero Una entrada es una entrada Debo encontrar la prisión en la que retienen a Vaso Iba moviendo toda en alguna bastarda Eh Eh Corriendo A ver si Arco A la mierda Hay mucho humo Hay mucho humo Oh, no veo nada No veo nada Oh, mierda Eh, me estoy ovando Me estoy ovando No veo nada No veo una mierda Eh, ufa Y me vengo a parar Que imbécil Estoy herido Estoy herido Che, el fuego está re buggeado Ay, qué onda Eh, en serio Debo venir por acá No, qué estoy haciendo Qué estoy haciendo Por dios No veo nada No veo nada No veo nada Eh No a la puta madre Dale, roba Mientras que me estoy muriendo Pero tú roba Viste Me estoy quitando vida A montones ¿Cómo? Mierda ¿Por aquí voy? Ahora no Gira, 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 gira Oh Todo el humo Me está haciendo mierda Uff Listo Forzarse alrededor Me tuve que tomar Dos botiquines Uy, genial Y en el medio de todo Estoy forzando esta mierda Cuando le meto una patada Y la rompo a la puerta Viste Y ya está Permiso ¿Qué pasa? Encuentra Uy, mierda ¿Puede que hay sangre ahí? Encuentra Rescata Abazo Ven conmigo Comida Gracias Ya no te va a servir a ti ¿Eh? Ah ¿Un ascensor ¿Eso? ¿Esto que tiene? Una buena pesca ¿Un anillo? Los recuerdos De los muertos No lo llevo Ahora rey Era de la esposa Viste El tipo En los últimos segundos de muerte Quería ver el anillo No Era el anillo Que le quería regalar A la mujer Con la que se iba a cazar Viste Y se lo queda ahí viendo Y yo vengo Y se lo quito Vaya ¿Qué tenemos aquí? Pedazo de De placa histórica De la ciudad Nos vamos ¿Cómo es esto? ¿Arriba o abajo? Un momento Quiero ir arriba O Bueno Arriba No sé Sí Supongo Arriba Estoy en un torreón ¿Qué mierda? Creí que se había oído la luz ¿Por qué te toca? ¿Se abrió? Bueno Mirá si me tiraba ¿Viste? Por ahí Son como animales Y no sé Que moran con ellos ¿Qué pasa? También está en las celdas Nivel de la prisión Nivel de la presión ¿Viste? Nada Listo Prisioneros Eh Cadary Albert Va Ah Gaso Bueno Me cago Eh Che Vaso Varden Cardaly Vandalismo Prioridad Grabado Destrucción Ahorcado hasta morir A la mierda Ahorcado hasta morir Ahorcado hasta morir Descolgado y descuartizado Demagogia e incitación Ahorcado hasta morir Mantener el elemento Por atención especial No interrogar Ni ejecutar Sin consentimiento Expreso del alguacil mayor Después Ahorcado hasta morir Interrogado y ahorcado Interrogado y posteriormente Colgado por el cuello Hasta la muerte Y este por qué no Gaso Ah será ese Número 5 No sé Y no sé dónde Diablos estará La caja fuerte Yo voy a ir a buscar A vaso No me voy a la mierda Estoy por aquí No puedo entrar Estoy por acá Creo que están todos muertos Que no me joda Que no me joda nadie Por favor Una carta Oh Era la carta Que le iba a dar a sus hijos Viste Me cago Ahí está Carta A un grabado Quiero leerla F1 Mi querido Mi querido Marcos Estoy preocupado Por ti Orión parece un buen Hombre Pero los grabados Me asustan No quiero que te veas Envuelto en algo Y eso te meta en líos O algo peor Vuelve a casa conmigo Por favor amor Ten cuidado Escenderé una vela Por ti Eloís Oh Mierda Y acá quedó el tipo Ahí muerto Se jodió Los grabados Son los que están con Es una facción Vendría a ser Son los que están con Orión El tipo ese Con el que hablamos En la guarida de vaso Se está quemando todo Y estoy aquí cantando A la mierda Eh ¿Cómo entro allá? Ah Debo tocar eso No A mi mujer le pregunte A pobremente Reocupado ¿Sabes de qué? ¿Está cantando vasos? Vamos A la mierda chiquito Que golpearon ¿No? Malacudilla Mira como salió De acá Gracias Me estaba volviendo Loco Hasta quería que Jennyville Estuviera a mi lado Está muerta Ese malnacido Come mierda Siempre pensé Que si alguien La mataba Sería yo ¿Qué pretendes? Ah Espera Espera No estarás pensando En todas esas historias Sobre la legendaria Gran Caja Fuerte ¿Verdad? ¿Dónde estará? Gareth Nadie te va a pagar Por jugarte el cuello En esto Esto no es por el pago Aparte No necesito que me paguen Por si ya Cada vez que vean La caja fuerte Si hay tanto dinero Como se supone Que hay Sales vivo De aquí Es decir Cuando salgas De aquí Estaré en el descanso De la sirena En el barrio sur Estaré en un palacio Lleno de putas Siguimos subiendo Encuentra la gran caja fuerte Ahora veis Te lo agarraban Antes de salir Al tipo Todo este quilombo Para rescatarlo Y antes de Antes de salir Explotaba una cosa Y volaba a la mierda Espera por favor ¿Me ayudan? Como se nos caiga encima Lo hemos apagado ¡Uh! Que hermoso ¿Qué pasa ahí abajo? Me muerto Un dicho Ese cañón Muerto el ladrón ¡Mierda! ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? Que hubo que hubiera otra mierda Hubo que hubiera otra Otra estructura del edificio ¿Qué pasó? Que después Va a terminar explotando Toda la mierda Y va a ser un caos Ahí voy a tener que salir Del edificio Mientras que esté todo explotando ¡No! ¡Qué mierda! Vuelven todos nazis Mientras que esté todo explotando Y tendré que salir corriendo ¿Qué mierda? ¿Son maniquís? Te abrías de atrás ¿Viste? Me arrancaba ¿Qué pasó? Ah Ya sé para qué era la reja Entonces Ahora va por aquí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oh! No se cayó Menos mal ¿Qué hizo yo ir a la mierda? Eh... Eh... ¿Por dónde miedo Me meto ahora, eh? ¡Oh! ¡Para acá! ¡Oh, mira! Una palanca ¿Qué hará? Esto podría ser Una idea nefasta A ver, ¿qué hace? ¿Activé algo? ¿Un ascensor? ¿O qué es eso? ¡La gran caja fuerte ¡Oh, my God! ¡Es enorme! Necesitaré ganzúas más grandes ¿Cómo diablo me voy a llevar Lo que está ahí dentro, eh? Reinicia el mecanismo de cierre Digo, o sea Ahí se supone que hay Toneladas de oro Hasta el techo de la caja fuerte ¿Cómo diablo me llevo todo eso, eh? Es imposible ¿Qué es que hay acá? ¡Oh! Para reiniciar el cierre Debo pulsar ambos botones Antes de que se acabe el tiempo Lo logré, oye Ahí está Seguro que Eastwick Tiene el código en sus notas Ahora, Eastwick Notas ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿What? ¿De qué notas me hablas? ¿Hay algo por acá? ¿Que no se haya quemado? Bueno, ahí está esto ¡Oh! ¿Qué es de acá? ¡Qué bien! O sea, tengo una parte del código Pero hay dos Cosos ahí O sea, tengo Tres cifras Nomás Tendría seis Porque son dos esta cosa Combinación de la gran caja fuerte 30, 11, 98 Pero ¿En dónde las meto? ¿En ambas? Bueno, a ver ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿What? O sea Tres Sería A ver Tres No, no, no Tres Eh, ¿cómo era? Treinta Ahí, treinta Once Espero que tenga algo lindo La cajita esta Eh, listo ¿Verdad? Treinta, once ¿Cómo toco esto? Eh, no, pará Treinta, once Noventa y ocho Pero no puedo tocar este lado Algo no va bien aquí Algo no va bien aquí Vamos a ver esto Voy con los dos lados Treinta, once Noventa y ocho Que solo puedo tocar un lado Por, ah, pará No puedo No, vuelve de vuelta aquí Eh, jeh Eh, que cagueté Treinta, once Noventa y ocho ¿Cómo se supone que sea esto? Treinta O sea, que no tengo idea O sea, si solo tengo Tres A ver Puta, que enorme la cosa esta No hay nada A ver Acá estoy Me fui a ver una guía De cómo introducir los códigos de esta mierda Eh Y no entendí Nada O sea What Me está doliendo la cabeza Me está doliendo la cabeza La puta Esta mierda Como es Esto es Tres Cero nueve Como yo dije Pero Hay que hacer algo Para que me deje Tocar los otros botones Cosa que no me deja ¿Qué? ¿Qué? Eh En serio ¿En serio? Eh ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que suceder esto? ¿Por qué cuando quiero hacer algo No me sale Cuando no sé qué estoy haciendo Sale No sé ni qué toqué Ahora me doy cuenta Que es tres nueve Tres uno nueve O sea que es El primer Dígito Del número O sea Treinta Once Noventa y ocho O sea que es tres uno nueve Y después es cero uno ocho Vendría a ser ¿Qué? ¡Ah! Hijo de puta Este tipo ¿No lo sabes Garrett? La codicia Es un pecado Y alguien Debe castigarte Por tus pecados ¿Y vas a ser tú Que te andan con un bastón? Pero yo comprendo La codicia Amigo ¿De dónde viene? Me lo has puesto muy fácil Solo he tenido que Franquearte el paso Ya ves Te conozco mejor De lo que te conoces Tú mismo O sea que dolió La flecha Va Virote Ahora tenía veneno Y me cagaba ¿Viste? ¡Oh! Desaparecí Una soga Por la mañana Maestro de ladrones No jodas No me quiero irse En la caja No, parece que no te encontrará ¡Coger a esta sucia rata! ¡Ah! Me voy Así joder Un día lo voy a terminar matando Ahora me agarro El engranaje De las cosas Este Ah, roba Lo viejo Libro O sea ¿Dónde mierda estoy ahora? Uy, un montón Puede que Vaso Tuviese razón Espero que aquí dentro Estén los dientes de oro Del mismísimo tinador ¡Mano negra! ¡No te pares! Y está herido Debe de haber subido aquí ¡Yo! ¡Ah! Me viniste por el otro lado ¡Qué hijo de puta! Eh, estoy jodido Estoy... Bueno, querido Date toda la puta hueve Venga Chetumada Estoy jodido ¡No! Mira todo lo que hay La puta madre No importa A dónde mierda Me meta Eh, eh Matame Por favor, matame A la mierda Mandé toda la mierda ¡Qué hijos de puta! Hay como ocho Necesito esquivar a todos En silencio Acercarme a la puta caja Y abrirla Y adentro Mataba así Y me recagaban ¿Viste? Puede que Vaso Tuviese razón Espero que aquí dentro Estén los dientes de oro Del mismísimo tinador También espero que haya algo No, pero me cago en la puta ¡Qué onda! ¡No! ¡Pero qué onda! ¡Uy! ¡La puta madre! Oye, pero... ¡No! ¡Pero mierda! Por las dichosas campanas Esto no me gusta ¡Ay, lo tengo al lado! ¿Quieres pasar para este lado? Sin verme Como visitante Yo me ha hecho Me ha hecho una noche muy larga Paso por acá Paso por acá Me voy a la mierda Múvete, 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 múvete Múvete, múvete No corras Ahora sí Ahora... ¡Ay, no! Acá hay otro ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Vete! 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 No, no lo voy a matar Ni en pedo No, no lo voy a matar No, qué mierda Pero me cago en la po... Ay, acá te doy esta No, pero... Está re complicada la mierda esta O sea, te vienen por todas las direcciones No tengo donde mierda meterme Y encima está todo iluminado del otro lado Hijo de puta Andá está la mierda Si tan solo tuviera un sable ¿Sabés qué mierda haces con una puta porra? Maldito imbécil ¿Por qué no agarrás un sable Y le atravesás toda la puta cabeza a uno Y ya está? Puedo sentir como me observa No 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 me vieron, ¿verdad? ¿Dónde estás? Sé que estás ahí Pero ¿cómo hago para... Eh... Está... Está jodida la cosa Está complicadísimo A ver, vamos a esperar a que venga No puedo bajar la puerta Vamos, vení... Ahí va, ahí va No, no voy a llegar Es que no llego ni cagando Pasa, 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 pasa Oh fuck ¿Cómo era esta mierda? Eh... Cero No, la puta Es que... Dale, 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 dale Cero Uno Ocho Ahí está Listo Listo Sinemática Y salí corriendo ahora Espero que ahí dentro En serio Haya algo más valioso Que la puta madre Porque si no En serio Solo para esa mierda Que es esto Primegenia Una caja fuerte Inmensa Para una pequeña Roquita ¿Qué pasó? Ahora la roca Era radioactiva ¿Viste? ¿Eh? ¿Eh? ¿What? Eh... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Estoy ilusionando de vuelta? Hay algo ahí Vuestros asquerosos hijos Harán lo que yo les diga O sufriréis la ira De mi látigo Ven, niño Ya estoy teniendo Otro sueño raro ¡Oh no! Aquí hay mucho dolor Gritos Gente enferma Y gente que muere No pueda seguir ignorándolo Hay algo ahí Vi algo moverse Pero debajo de todo el ruido Están los susurros Sígueme, Garrett Te contaré un secreto Amiga ¿Dónde mierda metiste? Eh... No te veo Te haces más fuerte Si creces en soledad No hay nadie Que te ayude No tengo de puta idea Donde estás Ni nadie Que te lastre ¿Ese es tú? Ese es un puta ¿Por eso me has dejado ir ¿Por qué me has dejado ir, Garrett? Porque era la única familia Que tenías ¿Dónde te metiste? Amiga, ¿dónde carajo Te fuiste? Nunca hemos estado de acuerdo Mi hermano mayor Siempre tenía la razón ¿Cuál se me está dando un escrimen En la cara ¿Dónde mierda estoy? He intentado ayudarte Pero no me escuchabas ¿Sabes? Yo estaba pensando Exactamente lo mismo Sobre ti Oh Voy a hacer que paren Quiero dormir Como has hecho tú ¿Eh? Northcrest ¿Está aquí? ¿Quieres saber Qué ha pasado? ¿En dónde has estado? Esto es re raro Y feo Ven al manicomio No, no quiero No, no quiero No, no quiero Manicomio A la mierda Yo termino más loco Que la puta madre No, te me traves Ahora me quiero ir al carajo Che Has venido a salvarme La concha de tu madre Entonces necesitarás la llave Mira detrás de ti Ya miré antes Uy, qué hija de puta Oye, se está poniendo Al trabajar con el pollito de mierda ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, está flotando Me agarraron a palazo Viste y me encerraban ahora En el manicomio Esto no ha salido Como estaba planeado Ah, se cayó la cama Pero al menos estoy vivo Debo volver a la torre del reloj Y despejarme la cabeza Se fue a la mierda Se fue a la mierda Exposición de colección actualizada Seis noches después Nuevo punto de concentración F1 Destreza, sentido, combate Eso me vendría bien Habidad para aturdir un enemigo con un golpe Velocidad Increíblemente eligenio de la velocidad De tus acciones Al ralentizar lo que te rodea Entre el modo tirador En combate y el fuerza Reduce eligenio del consumo De concentración Tirador Sigilo Amplificada normalmente Al alcance Sentido Para detectar No Destreza Habilidad para voltar rápidamente No, no Habilidad para detectar La ubicación No, eso me interesa Combate, por favor Combate Combate Saber que me voy a tener que enfrentar En algún momento A uno cara a cara Y me gustaría Pegarle un golpe Y dejarlo no cauta Ahí para ya poder pasar de uno Voy a ver al vaso Descanso la sirena Si, botino un icon Esto ya lo vimos Salí A ver si hay una cosita Metida por acá Tenemos dos brazaletes Tenemos varias plaquitas ya Aquí hay algo Flecha de entrada Flecha eficiente Amapola Provisiones Inventario Coger 5 de 7 Almacenador No Carcaja de musgo Me llevo todas Flecha de cuerda Flecha de agua Me llevo una Esto tengo Me llevo una Me llevo un par Listo Bueno, entonces lo dejo hasta acá Gracias por ver Espero que les haya gustado No sé cuánto duró Pero creo que una hora Más o menos habrá durado Nos vemos en la próxima Y ahora Lo próximo a grabar Sería Fallout Que voy a ver si puedo grabar ahora No sé Pero bueno Nos vemos Adiós Adiós Subtitulado 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 Gracias por ver el video.